un ice les pasa que a veces sienten que tienen como un testículo enredado y wey lleva un tiempo se siente culero verdad? si wey no te asustes un pantalón que te aprieta bien culero y cuando te sientas puta wey te los pellizca bien ojete si wey ahhh su puta madre asi ando por eso uso pants wey por eso uso pants wey para quitarme esas penas todo es mental wey todo es mental si wey si digo que pasa sucede si wey todo es este ley de atracción wey pinche magasa si pero no lo entendias pinche acuario es esto wey es pisi pinche que minis pendejo eres acuario pisi acuario ahi esta pinche acuario lo sabia típico típico de acuario los astros no estan alineados para ti hoy hijo de perra eh? pinche acuario con luna sentente en su puta madre si wey pinche arrasil si seria una moni vidente el hijo de perra si wey mañana voy a leer cartas del tarot wey pinche tarot tambien del yugioh wey chingue su madre estoy bien pendejo wey estoy bien pendejo por andar en la pendeja wey no te salio el exodia carnes fíjate que te vayas de la verga te vayas de la verga wey cuantas exodias en el mundo real existen wey? un vergo no? yo digo que no van a saber existir una wey no wey mis dios que todo lo ve que jugada fue esa? ese pendejo guachin guachin la de poncho la de poncho me compres una deuda ah no 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 y lo compré lo compre el luis buto hay un vato que se llama fatiga 123 pinche nombre de hacker a huevos si lo tiré como cuando entran la partida y solo son puros números wey tambien wey tambien chin chin chan chin chan ah asi wey estados unidos nosotros no tenemos estereotipos en estados unidos this is america papa de texas papa de texas pinche poncho soberbio Y ha comprado esa armadura, espada Y la mamada Yo también, güey, pero yo no soy soberbio Se va a comprar un Tesla Yo no quiero un Tesla Yo quiero una pinche escalera Explore ¡Ah, hijo de puta! Un pinche Explore Amarillo ¿Por qué corres y no le pegas, puto idiota? Ah, te chingo Yo te chingo ¡Ale, pendejo! ¿Por qué corres y no le pegas? Sí, güey, pues es que no le pegas, güey Nada más me sigue diciendo ¡A por dios! ¡A por dios! ¡A por dios! Y digo, ¿por qué corres y no le pegas, pendejo? O sea, güey, nos salía más barato Que le dieras en su madre, güey Pero no, tuve que gastar ¿Tres flechas? Nos salía más barato Perra Pues sí, güey Lo que tuviste que llamar a Razi Razi tuvo que dejar de ir a hacer lo que tenía que hacer Yo también No, de hecho, mataron a Razi No, güey Pero pues no agarré mi material que era mía, ¿sabes? Por venir a ayudarte Sí, güey ¡Hijo de puta! No, no me hagas caso, güey ¿Qué le haces caso, Gómez? ¿Y sabes cómo es? No, güey Güey, aquí el que el único que tiene armadura de hierro eres tú Y Gómez por hacer lo mismo que tú Tómala, pendejo, tómala Mira, güey Con cuero como los machos No eres vikingo, entonces Por pinche orgulloso, güey Es que hace cuenta, güey Es que hace cuenta, güey Que los vikingos iban con cuero Pero está bien, güey Ser vieja y cagar el palo ¿Qué? Vierga, mi espalda de culié, güey Che, vato Me robó la cama del amarillo, güey Yo dejándola Dejándosela bien descuñerta Y ese, güey, aprovechando ¡Oilo! ¿Cuál oilo, güey? ¿Por qué no hay que dejarle nada, güey? Recuerda, Poncho Si tienes 20 logros La mitad no son tuyos Son del Estado ¡Arriba el comunismo! No puedes que sin hijos de su puta ¡Hijos de puta! La mitad no son tuyos Es print ¡Pinche! Los azules tienen arco, papis Son del PRI ¿Te pongo prisa minera, mi amor? Sí, güey No, güey, no Son del PRI ¿Dónde es PRIAN, güey? Depende cómo quieras comparar prisa minera Y si es algo de pico o de aquí La mafia del poder ¡Chinga, su madre! Lo van desgastando en mamadas Y no hay trampas, pendejos Lo dice el que puso trampas El que puso prisa minera, güey ¿Qué, güey? ¿Les duele? ¿Les duele, puto? ¿Les duele? Me vale, venga ¿Cómo me va de un pendejo? ¿Cómo la ven? ¿Lo están viendo, verdad? Se me ofendió Verga, güey Llama a la policía, güey Dile que hay un negro gritándonos ¡Oh! ¡Oh! Güey Sí, 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 soy yo ¡Oh, güey! ¿Era? Reggae le van a decir ¡Ja, ja! ¡Ah, güey! Los pinches azules tienen arco, güey Pero no tienen arco del normal, güey Tienen arco del que te manda a chingar tu madre Mira, pinche azul de mierda Ahí viene, güey, el azul, eh By the way Dale, pinche, güey Yo estoy agarrando diamantes en la isla de los azules Yo también Yo voy, yo voy Yo voy a los azules ¡Ah, no! ¡No te vayas, poncho! Vente porque me van a atacar Bueno, no es hora de atacar ¡Que no te vayas, cuero! ¡Es hora de ser héroe! ¡Es hora de ser héroe! ¡Chin, chin, 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 chin ¿Se habrá caído o se habrá ido? ¿Por qué tan calladitos, Jotos? Ando haciéndome un puente, güey Si me caigo, no sé, güey Entonces ando con sensadito No mames ¿Se tiraron? Verga, güey, sí, güey Verga A la verga, a la verga ¿Quién te tiró, güey? Verga, güey ¿Qué putos son? Tienen un chingo de agua estos No sé, güey ¿Quién te tiró, güey? Tú, pendeja No, güey Sí, güey No Yo estaba agarrando diamantes, güey Pero así te va a ir, güey ¿Por qué pones prisa minera? Es que te valga, verga No, pendeja No mames, güey Ya, te voy a dar con el látigo Cálmate Se está descarriando, Poncho Se está descarriando Sobrenita Gracias Pinche arquitecto ¿Te viste ahí, güey? ¿Se acepta? ¿Por qué me tomé la poción? ¿Ya llegó Adriana? No, güey ¿Me escucho como Adriana, güey? No, güey No, no mames No, no es Pante School Sí, güey ¿Me escucho como Adriana? Adriano No, no se en chinga, güey Se llegó dos golems Así en chinga, güey Déjame pongo la protección Vapa Bueno, voy a poner este Putas trampas Y ya, vámonos ¿Ya viste al soberbio de Poncho? Hijo de su puta, mamá No mames A la verga, güey No, güey Aquí van los golems Se cayó ¿Pusiste obsidiana? No, no ha puesto obsidiana el mamá Verga, güey Ya me gasté los golems Qué pendejo Y no puso nada Pensé que eran los tres, güey No, vale, era uno Pon obsidiana, güey Pinche poncho llamo forrado De llamantes Pero dame la obsidiana Pero dame la puta esmeralda, pendejo No, ahí pues Ya, qué... Puta madre Puta madre, güey Eh, pendejo ¿Lo tiraste? No, güey Sobrevivió, güey Pendejo ¿Dónde está? Va con un laje infernal Ya Se cayó, se cayó Un laje infernal, dice Hijo de puta, güey Que yo ya me estaba preparando Con cuatro putas esponjas, güey Ya me estaba preparando Con cuatro esponjas, güey Seis TNT, güey Dos enderpearls Pinche soberbio Que es el poncho, güey Sí, güey De huevos, güey Hay que fichar a otro jugador Tiene todo para él, güey Sí, güey No sale de las huevas, güey No sale de las huevas, güey No sale de los demás Tiene un logro, güey Porque iba el poncho, güey Ya, amiguitos No se enojen Sí, güey Che, poncho a su frente Che, cagón No, no No te enoje No te enoje No te enoje